Pinchas de que la... ¡Niño de puta! ¡Mira, coja! ¡Con las de rata! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Ábrela! ¡Toma! ¡Mira, wey! ¡Toma la pinche puta! ¡Una madre! ¡Puesta la foto! ¡Pues video! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Dale! ¡Dale el demo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale el demo! ¡Pero te lo cambio! Ese que te diste medio piñata mejor... ¡Es claro, mejor! ¡Mejor o bien! ¡Canabi cerdos, wey! ¡Ojala te guste! ¡Canabi cerdos! ¡Todo el páginas de internet! ¡Todo el pedo, wey! ¿Qué onda? ¡Chido, chido! ¡Brujo!